¡Tamara! ¡Tamara, que me vas a escuchar! ¡De cojones me vas a escuchar! ¡No me toques! ¿Qué pasa? ¿Me vas a pegar o qué? ¡Y esta puta mierda de habitación! ¡Si no te gusta ya lo coges tú! ¡Que no me toques! 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 ¡Que estoy diciendo, valero! ¡Que cojones! ¡Que cojones haces con tu vida, Tamara! ¡Besestarte! ¡Paracha! ¡Profe! ¡Te habéis gastado en un chungo! ¡Joder! ¡La bolsa! ¡Rápido! ¡Rápido! A ver, tranquila, Tamara. Respira. Respira. Tranquila. Ahí. Ahí. Abre la boca. ¿Sube la lengua? Venga, vamos. ¿Qué es aquí? Pues ya ves que he venido a verte. Te he traído esto. Es tuyo, ¿no? Las canciones son muy bonitas, pero el inglés flojillo, ¿eh? He estado con tu madre. Y está mejor. Cuando esté un poco más tranquila va a venir a verte, ¿vale? Mis hermanos. Bien. Y he estado con José también. Me ha dicho que eres lo más bonito que hay. ¿Cómo estás? Me quiere ir de aquí. Ya. Es que... Hemos tenido muy mala suerte porque... Este es uno de los peores centros que hay. Tiene un montón de denuncias y yo espero que lo cierren antes de lo que pensamos. Ya. Aguanta un poco, ¿eh? Toma. Toma. No puedo. No se puede esto. Tiene que ver. No me da aquí ya. Amigo.